¿Qué parte del cuerpo quisieras que te mostrara? Ay, ay, es que tú me lo escuchas, Dios mío ¡Coste un santo! ¡Ay, cálmate, sombra, cálmate, sombra! ¡Ya llegó la sombra, cortanio, cortan! ¡Todo iba muy bien, pero algo salió guay! ¡Está muy caliente el cortan! ¡Ok! ¡Te amo lo que aquí va a pasar, Miguel! A ver, ¿dicen que mano grande? ¡Ajá, ajá! ¡Ja, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Estás amistad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás hipotando! ¡Hey, qué pasos? ¡Eso no pasó! ¡Pues no! ¡Tenían de checando la mercancía! ¡Mano grande, pie grande! ¡¿Quién lo diría? ¡A ver, dice que mano grande es... ¡Ajá, ajá! ¡Ja, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Estás amistad! ¡Ajá, ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por favor! Esto ya huele feo, ¿eh? Es una persona que sabe disfrutar de los placeres sexuales Que sabe disfrutar de todo lo que son estos gustos orales Tiene capacidad de todo lo que son las... ¡Ave, bebé, chita, te estoy emocionando, ¿eh? ¡Calla! ¡Ay, es que siento que me va a quedar corto, ¿eh? Sí, no es por nada, pero calzo del 10 ¡Écheles agua, écheles agua! ¡Dice que es mano grande! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Estás asustada! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá!